Amarok 2017 no enciende, según en un taller ya le habían hecho una reparación de la bomba del diésel, le cambiaron la bomba del diésel y le repararon los inyectores, no duró ni un mes. Chungong Hunter, 5 mil kilómetros, vemos que viene el cuancheco prendido, revisamos el motor, vemos que tiene residuos de petróleo, usamos el sopletearlo para revisar y nos damos cuenta que tiene una cañería de retorno flora. Estas son las 5 camionetas que nosotros no recomendamos comprar en este 2024 porque tienen bastantes problemas. ¿Cuáles son? Te lo decimos a continuación. Amigos, ¿cómo están locos por los autos? Bienvenidos, gracias por estar en un video más con sus amigos que siempre están domingo a domingo aquí, van a ser la realidad de la industria automotriz, aunque bueno, nos golpeen, nos peguen, nos amenazan y todo lo que nos pasa siempre por hacer este tipo de programa, pero lo hacemos con gusto y va a ser muy difícil que nos bajen porque somos la tiedra en el zapato, como se podría decir, de la industria automotriz, de la punca y de on, de la industria automotriz, se podría decir. Y estamos aquí como siempre. Estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso, malgo de escape. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Compa, hoy tenemos un mega programo, porque te vamos a decir las 5 camionetas que definitivamente tienen muchas pasas. Y bueno, pues, no recomiendas. Y certificadas que no recomendaríamos. Pero antes de empezar con el video, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tiedra automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escanes, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigo, es interesante, pero cuando hicimos, empezamos a hacer este video, la verdad fue un poquito complejo. Porque lo es que encontramos, la gente nos pedía ya muchísimo un video de camionetas, de pick-ups. Decían, bueno, cuáles son las camionetas, debo comprar esta y otra. Porque realmente las camionetas, las pick-ups, tienen que ser de los vehículos más vendidos. No solamente aquí en Ecuador, sino en la mayoría de mercados latinoamericanos. Increíble, pero es cierto. Y esto no es que sale mucho, digamos, de algo convencional. Porque al final una camioneta te da mucha versatilidad. Es un auto que, por lo menos ahora, ya combina mucho el tema del SUV, pero tienes la variabilidad de sus intervalles. En realidad, los interiores de las actuales camionetas han cambiado mucho. Porque recién, verás, antes los asientos eran uniformes. Sí, sí, sí. Eran de una sola pieza. Ahora son asientos individuales, por ejemplo. Sus interiores ya tienen su cuerito y toda la cosa. Por equipamiento. Mucho más confortable. Prácticamente es como que fuera un SUV con cajuelo. O con canasta. Con bike los países. O con bike. Exactamente. Si tiene esa versatilidad. Y además de eso, amigo, también te doy una cosa interesante. ¿Por qué ahora se nos dio tan complejo, quizás, buscar como autos que decida? A ver, algunos sí. Obviamente, tres de algunos de este top dijimos, no, estos tienen que ir de ley. Porque realmente no tiene sentido. Pero, algunos otros modelos que nosotros veíamos están un poco más complejos. Porque a la final nos hemos dado cuenta con este top. Que las marcas le echan muchas ganas al producir una camioneta. Sí, es verdad. Y es obvio. ¿Por qué? Porque a la final este tipo de autos van a ser más dispuestos para trabajo duro. Para situaciones difíciles. ¿No es cierto? Para carga, para peso. Hay que entender el contexto que nosotros vamos a tener con este video. ¿Por qué? ¿Por qué estas son las camionetas más populares que se ven en el mercado ecuatoriano? Hay que hacer vidas con esto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué va a pasar con la F-150, la Ram 1500, la Silverado? Son camionetas que sí, se ven en el mercado ecuatoriano. No como debería ser, por ejemplo, una Toyota, una Grego, una Power, cosas así, por decirlo. Pero, pero, sí hay que tener claro que estas camionetas tienen un costo muy elevado. Por ejemplo, la Silverado cuesta $91,490. Solamente ahí les dejo en dat. Que nosotros pudimos probar esa camioneta. Y realmente, a ver, sí estuvo chévere la camioneta y todo, pero nosotros tuvimos un tortazo real. Por mi, bueno, al final nosotros siempre nos enfocamos en los autos más populares y todo. Y la Silverado es una de las más populares. Ni siquiera en varios mercados latinoamericanos. Son la venta de Watt por el precio que tiene. Pero increíble porque la Silverado, modelos como tú dices, la Silverado, la, bueno, la C-50 no me sorprende. Pero la Silverado o la Ram 1500 son las camionetas que más fallos presentan. En la mayoría de tops de colegas están esos autos dentro de las camionetas o pick-ups que no debes comprar en este área. No lo hemos puesto, no los hemos puesto al menos en este video. Porque no son de los más populares. Claro, hay modelos mucho más populares que vamos a presentar a continuación. Que son mucho más comerciales y que se han vendido mucho más en Ecuador y en varios países de Sudamérica y Latinoamérica. Excepto en México, porque en México obviamente la situación. Sí, verá, 250 son mucho más populares en esas. Amigo, el primer modelo que te tengo es la Chevrolet Montar. Esta camioneta que habíamos reportado antes del problema que no solamente la Chevrolet Montar, sino el Chevrolet Tracker también. Y el Chevrolet Onix. El tema de la banda húmeda. Y este auto tiene algo peligroso que, por lo menos, para mí, en mi opinión, si me preguntan, yo no me la compraría por nada. Porque es un auto turbo con banda de distribución. Y ese tipo de mecánicas siempre van a tender a dar problemas. Y más aún, en una camioneta. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos explicado que en el caso de la Montar, es bien complicado que la gente lo utilice más como un SUV versátil, como una RAM 700. La gente lo va a poner a cargar. Y si es que es turbo, con banda de distribución, con los problemas que ya viene arrancando el Tracker. Porque acuérdense que esta Montana lleva el mismo motor del Tracker. Y de hecho, se construye bajo la misma plataforma. Es la misma plataforma. Entonces, ya el Tracker, si ustedes pueden buscar, está dando muchos problemas con la banda húmeda. Esta, la Montana, no puedo aseverar yo porque yo no he visto que haya presentado problemas porque es un modelo relativamente nuevo. Pero si me preguntan a mí, en mi experiencia, ¿no es cierto? Yo creería que este auto va a terminar dando un problema similar o peor. Porque, acuérdense, como les digo, que tanto el Onix como el Tracker no son autos que están diseñados para carga. Este auto, aunque la marca te pueda decir, no, sabes que la Montana es un auto versátil, como para que tú lleves ahí tu bicicleta o algo por el estilo, o las compras. La gente no lo va a terminar utilizando de esa misma manera. Y hemos hablado del tema de la banda húmeda de distribución, la banda húmeda en el caso. Que al final, es también un tema de mantenimiento del usuario. El mantenimiento también condena mucho en ese papel. Y es más complejo que para mí el segmento de las camionetas, en este caso la Chubra de Lutana, lo va a utilizar de la manera adecuada. El segundo modelo, amigo, pues tenemos a la Volkswagen Hammer. Volkswagen definitivamente sí tiene muchos problemas. Lo digo como ex propietario de Volkswagen. Yo también, ex propietario. Sí, ahí me gusta Volkswagen. A mí me encanta el modelo de Volkswagen. A mí me gusta mucho el modelo de Volkswagen. Y me parece un diseño bastante entre conservador y dinámico. Y deportivo. Y deportivo, exactamente. Amigos, se trata de esta camioneta tan jodida, la Volkswagen Amaro. La Volkswagen Amaro tiene defectos de encañería en el retorno de combustible, defectos en los airbags y cinturones de seguridad y sobrecalentamiento de motor. Y como dato es, también quiero mencionar de que este tipo de vehículo sufre, sufre mucho del problema de sensores. Como experiencia no digo, como experiencia. Porque también lo he vivido. Yo tuve un vehículo Volkswagen. Entonces yo sí puedo dar fe de esto, de estas fases, de esos problemas que tiene por lo general Volkswagen. Y además de esos problemas que tú mencionas, amigos, son problemas que también están dentro de la CERNAC. Y no son problemas, no los hemos sacado del ego. Sino que son problemas que realmente están reportados por la propia marca dentro de una institución de otro país. En ese caso, Chile. Ojalá en algún momento podamos tener en este país también. La primera camioneta china. La Chang'e Hunter, que la verdad es una camioneta que creo que se ha desenvuelto bastante bien. Pero se ha presentado algunos de sus problemas. Y en ese caso, te digo, algunos de los problemas... Recuerda que Chang'e Rancho es Peugeot. Y en este caso, sí. Y eso te iba a decir, amigo. En este caso, la Chang'e Hunter es la Peugeot Lantric. Es la hermana gemela de la Peugeot Lantric. Y como dato interesante les doy. Si ustedes buscan Peugeot Lantric, el CERNAC INDECOPY. La Peugeot Lantric se convierte en el modelo de Peugeot que más fallas y problemas de fábricas tiene. Entonces, obviamente, le iba a ensuciar. O no sé si ahí se ensucia uno al otro. Pero más bien creo que Chang'e termine ensuciándole a Peugeot. Pero en el caso es que Chang'e tiene problemas del defecto en la caja de fusibles del motor. Y además de la rótula de la suspensión. Uno de los problemas... De hecho, es uno de los problemas bastante comunes. De que se dan en este tipo de vehículos. Ojalá con este video nos van a decir que nosotros con este video vamos a hacer que se acaben. Hemos sacado a Chang'e del top 20. Porque no tiene sentido lo que está a veces, lo que nos dicen por ahí. No tiene sentido. La verdad es que nosotros, acá estamos brindando. Tanto estas fallas que estamos presentando aquí. Son fallas que son presentadas por CERNAC INDECOPY. Y ustedes pueden buscarlas. Y como les digo, la Chang'e Factor para mí, yo no me lo compraría. Sobre todo aquí en Ecuador. Viendo que Chang'e es una de las marcas que no ha logrado meterse. Y ahí es un dato interesante amigo. Te quería preguntar en este caso es. Chang'e no ha logrado incursionar bien en el mercado ecuatoriano como tal. No ha podido meterse como ha podido. O sea, increíble. Tampoco estamos diciendo que Chang'e es una de las peores marcas de las peores. No, pero no ha logrado meterse en la mayoría de mercados. No ha logrado, ¿sabes? Mi vida opinión. A ver, yo pienso que Chang'e en este caso lo que ha hecho es. No acercarse tanto a la fidelización de clientes a través de la post-venta. Porque en muchos casos nos hemos topado con ese tema de los mensajitos. Sabe que yo tengo problema de esto. No encuentro repuesto de tal cosa. Entonces las marcas deberían asegurarse primerito. Antes de traer el vehículo asegurarse el tema de repuestos. Yo sé que parezco máquina repetidora de. Pero el tema de repuestos es muy importante. Porque puedes sufrir un accidente. Puedes sufrir un desperfecto. Así sea una bomba de combustible. Pero si no tiene tu marca el repuesto necesario. Automáticamente dejas de confiar en la marca. Pero en las marcas es como que poco o mucho les interesa. Por eso ahí viene el tema. Y más aún y delicado es el problema. Cuando estas mismas marcas comparten plataforma. Comparten el mismo vehículo. Le cambian el logo. Y la venden más costosa. Porque esta Chang'an Hunter. En otro mercado incluso en el ecuatoriano. Es la Peugeot. Y se venden las dos. Claro. Se venden las dos. Y la Chang'an Hunter. Y como dato también interesante para ser amigo en este caso. Es que si ustedes buscan. La Chang'an Hunter. Se encuentra no solamente dentro de este top. Sino de algunos top de colegas de otros países. También la ponen como una de las pickups. Que no debes comprar. Porque ya ha presentado algunas fallas. Tanto independientemente como Chang'an. Y además lo ha hecho Peugeot Latre como tal. Que como digo. Si ustedes lo buscan. Se convierte en la pickup. O en el modelo de Peugeot. Con más fallas de fábrica. Reportadas por Cernac. En este. Al menos hasta esta fecha. Amigo. Vamos con la siguiente camioneta. Oye. Si definitivamente ha sido bastante difícil. Hacer este top. Porque las camionetas. Por lo general. Se dañan muy poco. Pero bueno. En el mercado ecuatoriano. Hay de todo. Te voy a hablar. Acerca de la Ford Ranger. Este vehículo. Que en la anterior. Fin de semana. Ya estuvimos hablando. Acerca de sus problemas. Y de sus fallas. Sus inconvenientes. Cuáles son los problemas. Que tiene la Cernac. Quintecop. Y cosas así por el estilo. Pero de nuevo. Te las voy a mencionar. Amigo. Este vehículo. Tiene un defecto. En mangueras de líquido de frenos. Podrían también entrar. En contacto. Con mangueras. Del aire acondicionado. Problema muy muy grave. Exposición. En la superficie. Del cristal. Una pequeña erosión. Una erosión. En la superficie. Del cristal. Del parabrisas. También. Es una falla mínima. Pero sí. Suele pasar ese tipo de problemas. Y también. Recordemos. Que este vehículo. En muchos de los casos. También sufre de problemas. Como. En las tarjetas de memoria. Sufre problemas. En las tarjetas. En todo lo que es. En el sistema electrónico. También sufre mucho. En los Ford. Y pilas. Con el consumo de gasolina. Porque eso sí. Es un tema. Que ya lo hemos discutido aquí. Siempre hemos dicho. Al final. Que Ford. Este. No es mala marca. Es una marca. Que realmente. Es bastante buena. Pero sufre mucho. Por la realidad. De la Tinovelta. El combustible. La. Las. Las carreteras. ¿No es cierto? No se presta. En las condiciones. Para que este tipo de vehículos. Puedan funcionar. De manera adecuada. O como al menos. En Estados Unidos. O en otros mercados. Es complejo. Y entonces ahí. Lo principal. Que tiende a hacer problema. En estos autos. Es el combustible. Ese es el gran problema. Y ahí. ¿Sabes de quién? ¿De acuerdo? Amigo. Perdón. Que te corte. Es que este. Yo hace poco. El tema. Hablando del tema. De combustible. Pude probar el Tuxo. El Tuxo. El nuevo Tuxo. Y qué decepción que tú. O sea. Te soy sincero. Qué decepción que tú. De con el nuevo Tuxo. Y de hecho. No pudimos probarnos. De hace poco. Que una persona cercana. Se compró. Y. Terrible. La verdad. Es un auto. Que me pareció muy pesado. Me parece que ese auto. Va a terminar. Consumiendo mucho combustible. Yo a ese auto. Al menos yo. Y viendo también. Lo que vimos. En relación de compresión. Yo al menos recomendaría. Y yo le pondría super. A ese auto. No me arriesgaría. A ningún lado. A ponerle otra cosa. Pero me decepcionó mucho. El tema de materiales. Interiores también. Muy deprobables. Para lo que vi. Por ejemplo. El Kia Sportage. Me parece que está un poquito mejor. Así que en mi caso. Si me preguntan a mí. Pues sacándonos un poquito del tema. Yo. No recomendaría. En ningún caso. Comprar el Hyundai Tuxo. Qué terrible. Y cómo. Cómo me parece a mí. Que lo dañaron. Porque el anterior Hyundai Tuxo. Bueno. O sea. Me parece que las versiones. Van a ser muy buenas. Pero la nueva versión. El diseño. Por fuera. Muy chévere. Pero para el precio. Que ahora subió un poco. Para lo que tiene en el interior. Y lo que ofrece. Y lo que me pareció. En el manejo. Terrible amigo. Yo. Enseños. Yo. Me compraría. Mucho más. Me compraría un Sportage. Mucho mejor. Que el Hyundai Tuxo. Yo. No me lo compraría. Y si me preguntan a mí. Yo lo recomendaría. Comprar al menos. Para el precio que tiene. Oye. O la vez que nos presionaron. Ese vehículo. Yo recuerdo tan claramente. Que todo el interior. En la parte posterior. También le sonaba. Si. 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 Váyanse mejor. Por un Kia Sportage. Yo lo compraría Sportage. Amigo. El quinto modelo de este top. Es la Jack T6. Y la Jack T8. Ya habíamos dicho. Que es uno de los autos que. Una de las camionetas. Que ha presentado últimamente. Varios problemas. Aquí en Ecuador al menos. Tuvo algunos problemas. Que no pueden buscar en TikTok. Fácilmente. Pero bueno. Al menos. En el Sernagin de Copi. Tenemos algunos on-files registrados. Como el desperfecto. De la puerta al conductor. Impidiendo que obviamente. Se abra. En caso de choque. O de accidente. ¿No es cierto? Además. De un desperfecto. Del ajuste. De algunas tuercas. Del apriete. De la fijación. De algunas tuercas. En la fabricación. Y pues. Terrible también. Porque. Igual. Este. Estos dos tipos de fallos. Tanto el uno. Como el otro. En caso. Te pueden causar accidentes. De las dos maneras. ¿No es cierto? De hecho. Por eso es que también. En los reportes. Que siempre vemos de Sernagin. Al menos. También alertan. Porque hay un cierto riesgo. De seguridad. Para las personas. Y no se diga. El problema que tuvo una persona. Con el tema de la dirección. Que ya todo el mundo conoce. Y que ya lo hemos. Tratado una y otra vez. Y es por eso. Que también hay que decir una cosa. Para. El tema también. De la. De los materiales. Que tiene Jack. Como tal. En las camionetas. Es terrible. Claro. Es verdad. La Jack. La T6. Es terrible. Fauxpairing. Yo un amigo. Tenía la. Como digo. Siempre empezaba. En caer de la misa. Pero. El botón de stop. Después. Es un. Es un botón ahí. Sin. Ya ni siquiera. Se fue al triángulo de. Claro. Sí, sí. Yo también no voy. Aquí en el mercado. Tengo. El. 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 La T6. Y era. Invítese de comprar la gasolina. Invítese de comprar la T6. A gasolina. Es terrible. Sí. Mil veces la de. Dicen. Muchos problemas. Salud de lice. Eso sí. Y muchos problemas que. No estoy diciendo que tengan todas las camionetas. Pero hay videos en TikTok. Donde hay personas que tienen problemas. Con la banda de distribución. De la T6. Así que. Claro. Hay que tenerle. Hay que tenerle mucho cuidado. Mira. Yo te iba a decir la experiencia que tuve con la Jax T6. Los. Los interiores me parecen muy malos. Te ríen. Los. El interior de tela. Es la peor tela que he visto en mi vida. Mi opinión. Clásico. A otra persona le podría gustar. Y decir. Oye. Sí. Ese. Ese material está buenazo. Alguien que no sepa. Tal vez. Pero para mí. Pero. Para una persona que ya. Algo tiene de conocimiento. Dices. ¿Qué es esa cosa? Parece. ¿Qué es eso? Es puma flexi. No, no, no. Está fatal. Y el tema también. Ah. Eso me estaba contando. Porque esa camioneta me la. Me la prestó un. Un pariente. Entonces. La camioneta tenía ya problemas. En los. En el tema de las. De las cañerías. Entonces. Sí. La oxidación también es muy. Muy frecuente en este tipo de vehículo. Por eso también se vende rápido. Sí. Si tú las vas de Marketplace. Pero la devaluación también es. Es bárbara. Es bárbara. Y el tema posbeta. También hay que decir. Para mí. Me parece como complejo. Como hemos dicho. Que una marca. Un lado tiene a su vez. Y en otro lado las camionetas. Vende para Pepito Pérez. Pepito Pablo. Vende la otra. Y chuta. Es complejo. Sí. El tema posbeta. Al menos para mí. Viendole desde el tema. Entonces. Yo también. No recomendaría comprar para nada. Ninguna de estas dos cantidades. Amigo. Acabamos de mencionar estas cinco camionetas. Vamos al tema de conclusiones. Voy a empezar con el tema de conclusiones. Diciéndote que sí. Si ustedes tienen este tipo de vehículos. Cualquiera de este top. Tengan en cuenta muchas cosas. Como el mantenimiento. Perdón. Tengan en cuenta el tema del mantenimiento. Tengan en cuenta. Que ustedes están teniendo. No es aún con la Volkswagen Amarok. Porque el Amarok. Sí. Solucionas un problema. Y aparece otro. Solucionas algo. Y inevitablemente pasa otro. Muy típico de Volkswagen. ¿Qué es lo que pasa con Volkswagen? No tengo ni la menor idea. Pero eso es lo que a mí me ha pasado. Eso es lo que a mí me ha pasado. Esa ha sido mi experiencia. Porque si. Arreglas una cosa. Y pasa este daño. Y eso es de ni creer. Y yo he tenido tres Volkswagen en mi vida. Y los tres. Problemas. Increíblemente. Han tenido problemas. De cualquier tipo. Y eso. Es mi experiencia. Y por eso es que. Aquí la idea. Es compartir experiencias. ¿No es cierto? En lo que me ha pasado a mí. Entonces a mí me pasó con tres autos de Volkswagen. Sí es complejo. No digo que todos estén mal. Pero me parece a mí que Volkswagen como tal. Es un auto que hay que cuidarlo muchísimo. Y hay que tener. Como digo. Ponerle súper. Darle mucho cariño. Para acercarnos. Pero no se joda. Porque. Hijo. Y ahí sí me parece que. A la ingeniería europea como tal. Piensa mucho en Europa. Pero poco en la realidad. De aquí. De los americanos. Es de combustible. Y todo es más complejo. Amigo. Y ahí. Podemos ver en este caso también. Que las marcas americanas. También tienen un problema. Porque si te pones a ver. En el anterior video. También hicimos el Explorer. Ahora también está repitiendo la Ranger. Y son. Nos hemos dado cuenta. De que. Pasa también con los chinos. Pero en el caso de los americanos también. Que no están preparados. Para nuestra realidad. Para el combustible. Para nuestra realidad. Este. No sé. La geografía que tenemos. Las condiciones que serán. Pero antes. Antes que empiecen a afunar. Y digan. No. Es que cómo va a ser posible. Pero si una camioneta es duradera. Etcétera. Etcétera. No estamos hablando de problemas. No estamos hablando de problemas de suspensión. Problemas de caja de motor. Tal vez en Jack. La T6 y en la T8. Pero el resto. Son problemas más eléctricos. Son problemas de. De estructurar. Cosas así. De dirección también. De dirección también. En la dirección. Que ya hemos visto. En el caso de la T6 y la T8. Son problemas que fallan. Pero claro. En este tipo de vehículos. Si tienen a ser un poquito más. Más. Dado duro. Digamos. Como dicen aquí. Ese tipo de. De cosas. Porque al final. Este tipo de vehículos son. Se utilizan más rudos. Más para trabajar. Los llevan a la finca. ¿No es cierto? Entonces. Siempre van a estar en constante. No maltrato. Pero constante uso. Fue. Entonces. Si es que en estos casos. Podemos ver. Por ejemplo. Nosotros aquí. Lo vemos en una Hydux. O sea. En una Hydux. Tú ves. Y no tiene ningún problema de eso. La D-Max tuvo problemas. Pero. Para decir. En el mercado ecuatoriano. Funcionó muy bien. ¿No es cierto? Entonces. Por ejemplo. Ahí podemos dar. Un poco que. Sí. Son problemas eléctricos. Y de. Y de. Más que nada. De estructura. ¿No es cierto? De dirección. Pero son. Pero ya ahí podemos ver. Amigos. Que son autos. Que no están. Como digo. Direccionados muy bien. Para nuestros mercados. Como lo. No es. Una Hydux. Y una D-Max. Por eso es que. Por ejemplo. Si a mí me preguntan. ¿Qué camioneta te puedes comprar? No se vayan más de Hydux y D-Max. Váyase un poquito más con dinero. Y métase por una Hydux y una D-Max. Y de acuerdo. No estén yéndose por otras opciones. Que quizás. Sí. Son menos. Menos costosas. Te cuestan menos. Interiormente. Se ve un poco más. Y de todo. La D-Max. Porque. Muy probable. Muy probable. Ya las pocas unidades. Que se dan en esto. Van a marchar. Se van a ir. Ya. Desafortunadamente no. Sí. Porque era uno de los modelos. La D-Max. Era un modelo de Chevrolet. Que para mí. Uno de los. Pues no fue en Dios. Y uno. Y uno de los mejores modelos. Que Chevrolet ofrecía. Puede haber gente. Que tuvo problemas con la D-Max. No estoy diciendo que no. Pero para mí. Dentro de la oferta. Que había dentro de Pickups. Por todo. Por lo que uno puede tener. En repuestos. En comercialización. De segunda. En lo que veías. De cómo se le usaba. La camioneta. Hasta inclusive. Para trabajo. Para turismo. Para viajes. O sea. La camioneta respondió. Al menos en Ecuador. Está. En lo posible. Bastante bien preparada. Para el mercado ecuatoriano. Y la Hilux. Ni se diga. La Toyota Hilux. Es una muy buena camioneta también. Así que también. En este caso amigo. Te quería preguntar. ¿Qué camionetas? Si estas no son las que recomendamos. De la 5. ¿Qué camionetas? Tú dirías. Estas dos. Yo recomendaría. En mi caso. Yo podría decir. Que la Hilux. Y la NIMAX. Si son. De lo mejorcito que hay. Es que concordamos en muchas cosas. Porque. Mira. Toyota es Toyota. Si. Definitivamente. O sea. Puede ser. Nos podemos quejar. De los interiores. De los interiores. Que son dos. De los tres. Pero en el tema de mecánica. Para trabajo duro. Mis respetos. Eso si. Y la mayoría de japoneses. ¿No? Además. De Wolf. También le agregaría. En este. En esta camioneta recomendada. Podría ser. A ver. Podría agregarle una más. Podría agregarle una más. Está la. 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 D-MAX. Ajá. Y también le podría incluir. A la. A la. A la. A la. 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 También. Está saliendo buena. Si. Si. También está saliendo buena. O sea. A lo que es. Entonces. Con esos tres vehículos. Sí. Yo los recomendaría. Que son vehículos. Que ya. Están en el mercado ecuatoriano. Muy buen tiempo. Toyota. Ya saben. La calidad de Toyota. Va muy bien. Y. Y dato. Ahí. De chévere amigo. Que la gente se dé cuenta. Está recomendando una camioneta china. Pero. Lo que siempre hemos dicho nosotros. Es que. A la final. Si se dan cuenta. La. Gridwall. Es una de las mejores marcas chinas. Que ya me hicimos un video. Pero a la final. También. Tiende a vender modelos. Un poco más costosos. Los modelos de Gridwall. Habal. Todo eso. Ah no. Pues ya subieron del precio. No son económicos. B&D por ejemplo. Que también es una buena marca china. Este. Que de hecho. B&D también trajo una camioneta china. Hace poco. Creo que es. No. No estoy ahora. Entendido mucho del tema mecánico. Como tal. A punto. Pero creo que es eléctrica. Porque ellos creo que están en este grupo. Vili. Jiri. Era Giri. Si si. Jiri. No hijo. B&D Shark. Es la camioneta. Ah. Ya ya ya. Si 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 si. Tienes toda la razón. B&D Shark. Es la camioneta que trajo recién B&D. Que es eléctrica creo. Y la verdad. B&D. Pero así mismo. Vayan a ver los precios de B&D. Si están mucho más. Sí. Y como dato interesante. B&D está creciendo en metas. Sí. B&D le ha quitado rapidito el puesto a Chanel. Así. Y eso. B&D. Mira. Las marcas que se van a comer de aquí en adelante. En el mercado ecuatoriano. B&D. Yo no estoy viendo. Es B&D. Y va a ser también Neta. Neta también está metiendo vehículos eléctricos de bajo precio. Amigo. Y ahí te voy a dar un dato interesante. Porque hace poco la gente nos dirá. Se explotó un carro eléctrico. La gente sabrá. Se explotó un carro eléctrico. Y es un CELES. Es un CELES 3 de DSFK. Que se explotó. Y analizamos un poco el problema. Y es que. No saben tampoco de la industria. Ponen un elevador que no es. En la imagen se puede ver. Que el elevador. No es uno específico. Para autos eléctricos. Deberían estar un poco más preparados. En ese aspecto. De que debería poner un elevador que es. Porque puede ocasionar lo que es el tema. Y como dato último. Para terminar amigo. Te acordarás que cuando hablamos nosotros. Con una marca china. Cuando trajo autos eléctricos. Y le preguntábamos. ¿Qué pasó con las baterías? ¿Qué van a hacer con las baterías? Y nos dijo. ¿Saben qué? Dice. No dice. Vamos a llevar las baterías a China. Y allá nos van a hacer todo el proceso. Y nos dijimos. ¿Cómo van a hacer? Las vamos a llevar en avión. Nos conteníamos la risa. Porque nosotros obviamente sabemos. Que en avión. No se van a llevar baterías. En acuento. Yo te he ido. Claro que aquí en Ecuador. No existe ningún proceso. Para el tratamiento de baterías. En los vehículos eléctricos. Eso lo tengo bien claro. No lo hayan. Ni pregunten. Pero les van a decir que sí. Somos amigables. Como amigables. Amigo. Llegamos hasta el final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya. Las mejores cámaras. Relación calidad precio. Del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación. Garantía. Y además. Si las reservas ahora. Tienes un 10% de descuento. Más obsequio. Así que ya sabes. Si quieres tener tu auto siempre seguro. Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano. Y quieres emprender en tu tarjeta automotriz. O ya tienes uno. Ignis es tu mejor opción. Tienen escanes. Repuestos. Y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo. Ignis lo tiene. Amigos. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden de suscribirse. Darle like. Dejarse tus comentarios ahí abajo. De qué les parece este video. Comenten ahí. Y se acuerdan que. Esto a la final es una comunidad. Y bueno. Estamos aquí para interactuar entre todos. También no se olviden que por un dólar. Después de ser parte. O miembros de The Fire. Y así ayudarnos en esta carrera. Y además. También pueden encontrar las noticias. Así frescas. Y además para que estén siempre informados. En FireArts.com Y obviamente saben que todo es gratis. Y todo lo hacemos por ustedes. Para que siempre estén informados. De todo el mundo automotriz. Aquí nos despedimos amigo. Listo amigo. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.